¡Hola a todos! Yo soy Sead de Lufy con un nuevo video y en esta ocasión estamos jugando por un vlog y bien pues me fui a una aldea en el que está esta casa así que la agarré y aquí ya está mi cama y acá está este horno aquí, vamos a ver, y bien pues ya creo que es para un poquito para que ya pues finalmente este, este, esta barra de hierro porque es una misión, en el anterior video como ustedes pudieron observar este, algunos problemillas fue porque porque es desafortunadamente ay, se me olvidó ponerlo, no desafortunadamente yo reé un mundo, bueno no lo borré, bueno si lo borré pero bueno vamos a ver si tengo aquí y bueno voy a ir acá a una cueva a buscar a ver por aquí cerca está una cueva sé que dónde está este pozo, de hecho sí, aquí está la cueva voy a ir a buscar a buscar este minero de carbón, es lo único que me hace falta orale y finalmente hemos encontrado uno o 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